¿Qué es el incidente? Identifica a estos jóvenes, intenta disuaderlos, separarlos obviamente y bueno, se separa el grupo por suerte y dos mujeres escapan y uno de ellos menciona que había sido lesionado con un cuchillo, tenía una lesión visible en la cara, así que otro móvil intercepta a los dos jóvenes y en el momento en que va a identificarlos, una de las mujeres trae entre sus prendas de vestido en la campera un cuchillo de importantes dimensiones y le lanza un corte, una especie de corte tipo espada hacia el efectivo y por suerte tenía el chaleco protector y eso sirvió para contener la agresión. En el 2230 se toma conocimiento que ingresa una persona con una herida de arma de fuego en el tórax, se trata de Akebeke y es llevada a este centro asistencial por el cuñado en su vehículo particular. Este hombre hace referencia a que Akebeke mientras se encontraba limpiando su arma reglamentaria se produce accidentalmente un disparo, bueno, que se aloja en el tórax. Dada la gravedad de sus heridas es trasladado rápidamente al Hospital Regional Neuquén donde fue intervenido quirúrgicamente y de acuerdo a los pocos datos que manejo tiene un orificio de entrada y de salida y tendría afectado un pulmón y estaría, bueno, en estado crítico y está siendo asistido mecánicamente en su respiración. Gracias por ver el video.